Oye, pero si no me dejan ni empezando, vamos a tardar más. Oye, increíble, yo no me atrevo ni a preguntarles cómo se sienten, de verdad que no me atrevo. Bueno, pues, decía, vamos a disfrutar un montón esta tarde y espero que sirva. Y ustedes saben que yo soy el primero en promover, de que de nada sirve la técnica, si no hay un perro. Pero este día tengo toda la intención de hablar de técnica, un poquito, ¿no? Porque voy a asumir que ya todo el mundo tiene la importancia clara de que el sueño es lo más importante que tenemos en este negocio y en la vida, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca de las técnicas del negocio. Yo voy a pasarles a ustedes algo que me ha costado a mí siete años en aprender. Con la esperanza de que lo aprovechen y de que les sirva para construir su negocio más rápido. Pero antes de yo comenzar, primero quiero tomarme el tiempo de agradecer a los líderes de todos ustedes, quienes han depositado su confianza en mí, de que hoy les diga lo correcto y no les tire sus líneas, ¿ok? Así que, por la confianza, muchísimas gracias a todos ellos. Muchos de ellos son mentores de nosotros, otros de ellos son ejemplo y son líderes a quienes seguimos, y algunos de ellos son, además de todo eso, amigos. Así que voy a nombrar los apellidos de sus diamantes y, por favor, cuando yo termine de nombrarlos a todos, entonces les damos un aplauso a todos, ¿ok? Y así que sé que hay gente aquí de la línea de Chavarría, de la línea Morales, de Matos, McEwen, Foley, Cohen, Schneider, Lizardi, Nickman, Woods y Duarte. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Gracias. Quiero agradecerle a Tilly y a Hugo que me han tratado súper bien, como siempre, ya son como mis ahijados, y estoy muy orgulloso de los triunfos de ellos y de todos ustedes que están triunfando, a quienes conocí un día desde el escenario y en nuestra primera convención, y que ahora se están convirtiendo en grandes líderes. Pronto vamos a estar juntos en el Club de Diamantes y vamos a poder hablar un montón de recuerdos que tenemos juntos. Y bueno, pues antes de comenzar también quiero traerles un mensaje, un recuerdo a nombre de Charo, mi esposa, a nombre de... que alguno de ustedes ya conoció un poquito más de cerca en el pasado cassette de la semana, ¿no? Y seguramente lloró un poquito también, ¿no? Y bueno, pues Charo, mis cuatro hijos, mis dos perros y mis cuatro caballos, les mandan un gran saludo a todos ustedes, desde mi tierra, México, la tierra del mariachi, y de la alegría, pues, les queremos traer un pedacito de México conmigo y ojalá y vean detrás de todo el mensaje del negocio que pues somos todos hermanos, ¿no? Y somos amigos y bien pronto pues vamos a estar juntos por muchos lugares de Hispanoamérica. Así que pues vamos ahora sí a comenzar. De verdad que ha sido para nosotros un... siete años bien interesantes de nuestra vida, siete años insospechados, o sea, yo siempre he dicho que el negocio de Amway pues ninguno de nosotros lo pusimos como meta en nuestras vidas, ¿no? Yo no me acuerdo que en el 1990, en enero, yo haya puesto metas para este año, ¿no? Meterme a Amway, ¿no? Ni nada de ese tipo de historias. O sea, yo igual que muchos de ustedes pues ya estaba viviendo la vida que yo creí que iba a vivir siempre, ¿no? La normal, pues ejerciendo mi profesión de ingeniero químico, teniendo la fábrica, regañando empleados, porque para eso había sido educado, ¿no? En lugar de estar viendo los aciertos de los empleados, pues había que estar viendo qué hacían mal para tener excusa, para regañarlos y tal. Y, bueno, según yo estaba ya en lo mío, ¿no? Resolviendo deudas, ya muchos de ustedes saben y tal, cuando algo de verdad que interrumpió mi tranquilidad. Y seguro que interrumpió la suya también, ¿no? De pronto alguien llega con un mensaje un poco extraño, te lo planta en frente de la cara y te dice, aquí está Amway, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que es curioso porque al principio pues ninguno estamos preparados para recibir el mensaje, ¿no? Es totalmente inesperado y, bueno, pues duda uno un montón de cosas porque pues ha sido, sobre todo en el mundo tradicional, por años fuiste preparado para desconfiar a costa de lo que fuera. Y llegas de pronto a un negocio en donde te dicen, hay que creer en las personas, ¿no? Entonces, ajá, tú dices, ajá, ¿no? Y, bueno, pues ese proceso lo tuvimos que vivir todos lo mismo que ustedes seguramente lo vivieron. Y muy interesante porque poco a poco uno se empieza a adentrar en una marcha así como tempestuosa, ¿no? Como que se acabó la tranquilidad en tu casa y ahora de pronto estás inmerso en un montón de cosas. Charo dice que como que te metiste a una licuadora y le prendieron, y de pronto tu vida pasa así rápido, a veces sin darte cuenta, ¿no? Las unidades de tiempo de tu vida cambian de meses y semanas, ahora cambian de convención a convención, mire tu vida. De aquí a la próxima convención, de aquí al próximo seminario, ¿no? Ya cambian las unidades de tiempo de tu vida. Y así fue como nosotros, pues en un término de dos años y cuatro meses de lucha, calificamos al nivel diamante desde que empezamos en el negocio. Y ciertamente, pues no fue una cosa fácil, ciertamente lleno de retos y vicisitudes, pero ciertamente tremendamente placentero, ¿no? Y lleno de satisfacciones y de sabor, ¿me entiendes? Como que vuelve la vida a tu vida. O sea, como que de pronto se acaba el aburrimiento de tu vida y todo es nuevo y todo es una cosa increíble, ¿no? Entonces, pues esta tarde yo les dije, quiero tratarles de dar un poquito primero un panorama sobre la gente entrando al negocio, contestando una pregunta que me han hecho repetidamente, repetidamente, que es, la pregunta es, Sergio, en buen plan, de verdad, es verdad que cualquier persona puede llegar a Diamante Namway. Esa es la pregunta. Pero, pero, quitando ya, o sea, de verdad, de verdad es que todo mundo puede llegar a Diamante Namway, ¿o no? Entonces planeo contestar primero esa pregunta, y después de contestar esa pregunta vamos a ir un poquito sobre algo que desde mi punto de vista les va a servir en su camino a Esmeralda, ¿ok? La meta inicial de todo mundo debía ser llegar al nivel de Esmeralda. Así que, arranquemos entonces. Me han preguntado eso que les dije ya repetidas ocasiones. Mucha gente en muchos países, ¿no? Y de veras es verdad. Y bueno, aquí va mi contestación. Tengo que dibujar gráficas, perdónenme. Es parte de mi deformación profesional, ya ustedes lo saben. Este, en mi opinión existe un punto muy interesante en el negocio, en el cual tú ya estás listo para construirlo. Punto. Listo. Para construir el negocio. Es un punto en el cual tú ya estás listo para construir el negocio, y de ese punto solo te va a tomar dos a cinco años, no de no trabajar, ni de no enfrentar retos, sino que de ir venciendo obstáculos, pero con la información y la capacidad que ya tienes, es, pues, caminar dos a cinco años para calificar diamante. Entrar a la zona diamante, ¿verdad? Zona diamante, que está ahí donde todo mundo queremos llegar. ¿Dónde está el truco de este asunto? El truco de este asunto es que el tiempo que te va a tomar a ti calificar diamante, no necesariamente son dos a cinco años. Van a ser dos a cinco años desde que estés listo para construirlo. Pero no todo el mundo comienza listo para construir el negocio. Es más, diría yo que nadie entramos al negocio listos para construir el negocio. Algunos comienzan un poquito atrás de ese punto y otros bastante más atrás de ese punto. Bastante más atrás. Con lo cual, va a haber que aprender un montón de cosas antes de estar listo para construir el negocio. ¿Me voy explicando lo que voy diciendo? Ok. Y sucede que, además, este tiempo previo a estar listo para construir el negocio, me parece a mí que es como si fuera un curso propedéutico. Curso propedéutico. Cuando entran a la escuela, a la universidad y eso, hace uno un curso previo, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? Inducción. Pre-universitario, eso. Allá le llamamos curso propedéutico. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno. O sea que la mayoría de nosotros vamos a tener que cursar ese curso pre-universitario en este negocio antes de alcanzar el punto en el que estamos listos para caminar. ¿Entienden lo que digo? Eso es algo que la gente no sabe al principio. La gente no lo sabe. Yo recientemente platiqué aquí en Colombia con un dao en que me decía Sergio, yo la verdad que me estoy desesperando. Porque ya llevo ocho años, ocho años, ocho meses en el negocio y todavía no veo los resultados que esperaba. No sé si alguno de ustedes conoce un caso de ese tipo. ¿Sí? Tal vez conocen el caso íntimamente, ¿no? Sí. Sí, sí. Correcto. Bien, pues, lo que yo le dije a este muchacho es, le dije, mira, llevas, estás frustrado porque llevas ocho meses en el negocio y tú creías que habías entrado en el punto en el que estabas listo para construirlo. Pero tal vez con los ocho meses que llevas apenas avanzaste aquí. Y todavía te falta un montón antes de llegar al punto en el que estás listo para construir el negocio. Espero eso no sean malas noticias para ustedes. No. O para algunos de ustedes, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Mira, yo tengo unos downlines bien interesantes porque, fíjate, todo el mundo, como ves, empezamos desde un punto diferente, ¿no? Y todo el mundo tenemos retos que vencer diferentes al otro. Lo que para uno es un problema, para otro no puede hacerlo, pero tendrá los suyos. Y eso es un poquito de lo que quiero hablar. Ejemplo. Para algunos de ustedes, tienen el tremendo problema de que no tienen una educación. No hay una educación. Y como no tuviste una educación formal, cuesta más trabajo estar listo para construir el negocio. Y es verdad. Y es verdad. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda. ¿Correcto? Simplemente significa que en esa área comenzó un poquito más atrás. Ejemplo. Yo tengo unos downlines allá en los Estados Unidos que son inmigrantes. Mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos. Gente sin cultura. Gente sin cultura. Yo di un plan una vez y esta persona me dijo, yo en el plan acostumbro a decir, cualquiera de ustedes puede llegar a diamante. Le encantó el plan, terminó el plan, fueron de mí y me dijo, Sergio, yo quiero que tú me digas si es verdad eso de que cualquiera puede llegar a diamante en esto. Y dije, claro. Dice, mi problema es que yo no sé leer. Y no sé leer. Entonces, como en el plan yo había dicho que un sistema de capacitación a base de libros, cassettes, seminarios y convenciones, ¿no? Estaba preocupado porque si la información iba a venir de los libros y no sabía leer, pues estaba en desventaja, lo cual es cierto. Está en desventaja. Bueno, pues hablamos con él, le empezamos a grabar los libros en cassettes. Le enseñamos a que aprendiera el plan de memoria. De memoria. El mes pasado calificó Quicksilver. ¿Cuántos de ustedes que sí saben leer todavía no son Quicksilvers? No, no, no voy a empezar a echar pedradas ni nada de eso. Pero fíjate que cosa tan interesante. Cuando el sueño es suficientemente grande, no hay obstáculos, ¿verdad que no? Ahora, como ves, algunas personas entran al negocio con ese déficit y dicen, tengo que vencer el reto de que no tengo cultura. Es cierto. Pero hay otros que tienen que vencer el reto totalmente opuesto. Hay quien tiene demasiada cultura. Y aunque tú no me lo creas, el hecho de tener el opuesto demasiada cultura, estorba. Aunque no me lo creas. Una persona que estudió dos profesiones o tres, tiene una, dos o tres maestrías, cuatrocientos doctorados, trabaja para la NASA como el no sé qué, no sé qué historia. Tú le presentas el plan y tiene tanta información que tiene que desaprender mucho de lo aprendido para agarrar la onda del negocio. Yo tuve, tuve un downline que entró al negocio y él era licenciado en economía y había hecho maestría en mercadotecnia y no sé qué historias. O sea que la teoría de lo que yo le estaba enseñando la conocía al dedillo pues él la enseñaba en la universidad. Pero tenía tanta información en la mente que nunca pudo llegar ni a mí ni Quicksilver. Comparado con mi amigo que no tiene educación. ¿Cómo ves? Tanto es reto para uno no tener educación como es reto para otro tener demasiada. ¿O no? Algunos de ustedes comienzan con el reto de que quisieran estar listos para empezar el negocio pero resulta que tu esposa no te apoya. Si ese es tu caso yo te entiendo perfectamente. Porque era el mío también. Cuando yo entré al negocio por varios meses Charo se injertó en Pantera. ¿Entiendes? O sea, ella... Ella no quería... No, no, no. Si eso era terrible. O sea, no me hables del Amway ese y no sé qué historia y otra vez tus juntitas y no sé cuánto y mis productos no me los tocas y todo ese tipo de historia. Me hizo la pataleta número 12, la 25, la 4, o sea, las que hacen normalmente las señoras, ¿no? Me las hizo todas. Pero hubo que aguantar. O sea, hay que entender que era parte de mi reto, ¿no? Mi modo. Y con esto introduzco una nueva palabra esta noche que voy a estar comentando muy, muy frecuentemente y que se llama así. Uno de los grandes mentores que yo tengo en este negocio y tendré para siempre es un gran amigo que se llama Luis Costa. Luis Costa... Luis Costa un día me dijo que del punto donde tú comienzas el negocio que no significa que es el punto en el que estás listo para construirlo, quiero que quede muy claro, del punto donde comienzas el negocio al punto en el que cruzas la zona diamante se llama tu historia personal. Claro, esa historia personal no termina ahí, por supuesto, continuará toda tu vida, ¿no? Pero dentro de este negocio uno construye y vive su historia personal. Para mí era parte de mi historia personal tener que lidiar con la situación de que mi esposa no me apoyaba. Había que vivirlo, ni modo, me tocó a mí. A lo mejor a ti eso no te tocó, entraste al negocio, tu esposa te ha apoyado desde el día uno, fantástico. Otra cosa tendrás tú. Puede ser el caso opuesto que tu mujer estás prendidísima y el... este señor que tienes junto a ti, este... pues hombre, que no te apoya. No solamente no te apoya, te estorba. No, 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 te dan ganas de darle sus patadas a ver si se mueve, este... nada, parece que es tibio, tienes todo. No hagan olas, no muevan el bote y te desespera, tienes que desespera. Bueno, pues si ese es tu caso, yo no lo dije, si ese es tu caso, eso es parte de tu historia personal, eso es parte de lo que te tocó a ti vivir, fíjate qué cosa tan interesante. Y así hay gente que entra al negocio sin dinero y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ni un quinto, o sea, yo quisiera hacer el negocio más rápido, pero no tengo dinero. Estoy pelado, ¿cómo dicen aquí? Frito, tieso, estás más tieso que el palo de un churrero. ¿Quién quiere decir que no tienes dinero? Pues, para que me entiendas. Estás en la olla. ¿O cómo es? Eso. Bueno, pues si esa es tu situación que hay que vencer, esa te tocó. Ni modo, ¿qué quieres? No podemos cambiar situaciones, ¿no? Esa te tocó. Hay quien al contrario tiene un montón de dinero y ese que tiene un montón de dinero no encuentra motivación para hacer esto. Porque dice, por lo que todos luchan yo ya lo tengo. Y no tiene motivación. Tú no ves que quiere hacer el negocio, pero no hay motivación. Date cuenta, tan es problema para una una cosa como es problema para la otra la otra. Cada uno, te das cuenta, vamos viviendo nuestra propia historia personal. Y así como eso, pues, puede ser que tú empieces el negocio con un montón de deudas, como fue el caso mío, ¿no? Y ni modo, habría que correr. O puede ser que tú no sepas hablar en público y tengas vergüenza de hablar en público y ni modo, es parte de tu historia personal. Puede ser que seas de personalidad tímido, que tengas baja autoestima, ni modo, es parte de tu historia personal. ¿Ves? Todos empezamos a diferentes puntos. Yo tuve que aprender un montón de cosas cuando entré al negocio. Una cosa que tuve que aprender es a confiar en la gente. Yo eso ya lo había medio excluido de mi mente. ¿Ves? Me había costado muchos años aprender a desconfiar. Como para que adentrara esto, hubiera que confiar otra vez. Mi subconsciente tenía asociado dolor con confiar con la gente, confiar en la gente. Entonces, cada vez que me decían confiar, yo asociaba dolor. Porque en el pasado, cada vez que yo había confiado en alguien, trácatela, me habían dado pero con caña. Entonces, tuve que aprender a confiar en la gente. Tuve que aprender a trabajar en equipo. Yo no sabía trabajar en equipo. Yo siempre he sido una persona altamente competitiva, me gusta la competencia y me gusta siempre ganar. A mí no me gusta perder. Siempre me gusta ganar, siempre, siempre. Y me ha gustado desde siempre. Y por lo mismo, a lo mejor, siempre jugué deportes individualistas preferentemente. Para no tener que depender de un equipo. Porque yo por dentro decía, si yo me gusta ganar, vamos ganando y ahí un sopenco y tal mete la pata y por culpa de ese vamos a perder todos, yo no quiero. Entonces, yo no sabía trabajar en equipo. Y siempre me ha gustado ganar. Y yo no estoy de acuerdo con el que dijo, lo importante no es ganar, sino competir. No estoy de acuerdo con él. porque seguramente ese no ganó. Por eso dijo eso. Entonces, como ves, eso es solamente mi opinión, yo respeto totalmente la de ustedes. Esa es mi opinión. Así que, como ves, descubrí que este negocio era un deporte en equipo. y como era un deporte en equipo, no me iba a quedar más remedio que aprender a trabajar en equipo. En tu grupo vas a tener que tolerar uno que otro sopenco que se va a meter a tu grupo. Si no es que, si no es que a veces piensas como yo, oye, a mí me tocaron todos. Ni modo. Va a haber que aprender a trabajar y convivir con todo el mundo. Así que, muchas de las veces vas a tener un montón de sopencos en tu grupo y otras de las veces, la mayoría, tú vas a ser el sopenco del grupo. O sea, no creas que te excluyes. Y hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender a mantenerse enfocados. Eso es algo que yo tampoco sabía. Puede estar un enfocado un ratito, pero al ratito te distraen un montón de cosas que pasan alrededor y pierdes el enfoque. Y cuando te das cuenta ya ni te acuerdas hasta dónde era la cosa. Hay que aprender a permanecer enfocados. Parte de mi historia personal es que yo en este Inter, antes de llegar a estar listo para construir el negocio, tuve que perder un grupo de 80 personas. Yo pude haberme rajado en ese punto del tiempo y decir, esto no funciona. Pero lo acepté como parte de mi historia personal y continué. Yo no sé qué hubieras hecho tú ni tampoco te puedo prometer que no te vaya a pasar a ti. Es más, los dutos. Ya ven que dice un gran amigo mío que se llama Fernando Olívar que todo mundo tiene que tener su grupo experimental. Justamente a eso se refiere, ¿no? Bueno, pero no quiere decir que la historia mía sea la misma tuya. Quiere decir que cada uno vivirá una. Cada uno vivirá uno. Tus situaciones son diferentes que las de ella y que las de él y que las de él. Cada uno vivirá una. Y la tiene uno que aceptar y crecer sobre eso preparándose para estar listo para construir el negocio. Esa es la idea. Llegar al punto en que ya estoy listo, venga. Pero en ese punto es porque ya tienes la capacidad de construir un grupo y de mantener el estado anímico del grupo. ¿Correcto? Y eso va a tomar un poquito de experiencia. Así que yo quiero entonces concluir aquella pregunta para no tomar más tiempo. ¿Todo el mundo puede llegar a diamante en este negocio? Sí. Pero no todo el mundo empieza del mismo punto. No sé de cuál vas a empezar tú. Tú tampoco lo sabes. Pero hay que vivir cada uno su historia personal. Así que para ejemplificar eso de que tú puedes llegar a diamante en este negocio, lo cual a mí me llena de tremenda alegría saber que puedes. Yo termino y cierro esta primera parte con una historia que por supuesto que le oía Luis ya que la primera parte hablé de Luis todo el tiempo. Una historia que salió en el primer cassette que yo oí de Luis Costa en mi vida y que se llama La fórmula para nunca perder el rumbo. Y en ese cassette Luis cuenta una historia que a mí la verdad que me cayó hace cuenta que me la contaba a mí. Dice en ese cassette Luis que en el 1901 en el 1901 en el estado de Texas un señor era dueño de un rancho y esta persona que era dueña de un rancho ya empezó a tener problemas financieros con lo cual le pareció que era buena idea vender el rancho junta de familia y dijeron dale vamos a vender el rancho no nos queda otro remedio. Sin embargo alguien que conocía la familia dijo no vendan el rancho esperen un poco sospechamos que en su rancho hay petróleo vamos haciendo una investigación y total que si hay petróleo pues que bueno aleluya y si no hay petróleo pues entonces ya venden la propiedad que total no se pierde nada trajeron a los investigadores en aquel entonces no había la industria petroquímica como existe hoy de modo que dicen que se ponía un barril en la boca del pozo y se empezaba a excavar y que cuando ya salía por fin el gas y todo dependiendo la explosión que causara el barril ese era lo profundo del pozo y lo grande del yacimiento bueno pues la historia dice que la explosión fue tan grande que tardaron meses en ponerle el tapón al pozo ese se descubrió el pozo petrolero más rico de Texas bueno lo que sucedió es que el dueño del rancho se hizo millonario instantáneo de la noche a la mañana aquí es donde quiero que por favor reflexionen ayúdenme a pensar ¿cuántos de ustedes acaban de entender la historia que acabo de contar? ¿entendieron la historia? levanten la mano oye muy poquitos entendieron la historia pues no ponen atención hombre ok ¿cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo en que la persona que encontró petróleo se hizo millonario de la noche a la mañana? ok ¿cuántos de ustedes no están de acuerdo conmigo en que la persona se hizo millonario de la noche a la mañana? bueno ¿cuántos de ustedes no levantaron la mano en ninguna de las anteriores? ok bueno la respuesta correcta es el hombre no se hizo millonario de la noche a la mañana el hombre ya era millonario desde que tenía el rancho lo que pasa es que no sabía que en el rancho había un tesoro ¿qué dice la moraleja según Luis Costa? tú ya eres millonario sospechamos que dentro de ti hay un diamante sospechamos que dentro de ti hay un diamante será cuestión de explorar y bendito sea Dios que aquí el que se va a descalificar eres tú mismo en otras palabras todo mundo es diamante hasta que demuestre lo contrario y eso está perfectamente en tus manos bien vamos entonces ahora rápidamente a un tema por demás interesante y que tiene que ver entonces decía yo con la técnica del negocio porque todo el mundo queremos pues que nos salga esto y nos salga bien y bueno al principio pues todo nuestro enfoque está puesto en construir un grupo de personas ¿no? o sea al principio del negocio yo me acuerdo perfecto que todo lo que me interesaba era que la gente entraba o sea a mí me valía como ¿me entiendes? urgía que entraba o sea tú entras oye pero tú entras después vemos o sea fírmale ya me acuerdo al primero que auspicié perfectamente bien o sea auspicié al primero pero lo tengo clarito ¿me entiendes? auspicié al primero y este y entonces pues yo en ese entonces no demostraba mucho entusiasmo ¿no? o sea que había que guardar la compostura ¿no? o sea pues yo no buena decisión y tal pero por dentro yo estaba yes yes y yo sentía oye yo tenía una alegría tan grande cuando auspicié al primero yo tenía una alegría tan grande cuando auspicié al primero que en mi mente yo decía ya tengo uno ya nomás me faltan cinco y ya acabé o sea ya ya se acabó esta historia yo no veía donde era el problema o sea yo ya tenía uno de mis seis ¿no? claro que el tiempo me enseñó que este que no nomás es firmar de hecho tengo un cassette que no ha salido aquí me parece que se llama no tengas un kit en un negocio en el cual hago hincapié sobre eso no es lo mismo tener un kit que tener un negocio ¿verdad? pero en fin este así que yo firmé a esa primera persona y me entusiasmé tanto que dije ya hay que firmarlos rápido rápido a todos ¿no? entonces me fui a comprar ochenta kits para que me alcanzaran para la semana ¿no? y este porque a mí lo que me urgía era que hubiera grupo o sea era lo que me urgía ya que firmara la gente entonces pues ahí los tenía almacenados en mi casa y pues yo le daba el plan a la gente y bueno éntrale ya o sea ya no lo pienses más pues es que todavía no estoy seguro ¿de qué no estás seguro? ya aquí está mira aquí está el kit y tal pero es que me dices que vale dinero pues sí no tengo dinero luego me lo pagas no te preocupes oye y empecé a fiar un montón de kits pero un montón un montón un montón un montón no sé cuántos fueron a lo mejor sesenta setenta no tengo ni idea cuántos kits fie al principio la mayoría de ellos todavía no me los pagan ya como que comienzo a sospechar que ya no voy a volver a ver ese dinero y eso es porque el ánimo era de que entrara la gente o sea era toda mi preocupación que entrara igual que tú al principio toda tu preocupación es que entre ¿no? sin embargo tiempo pasa y te das cuenta que no es suficiente con que entre no es suficiente con que entre ya ahí irás viendo ¿no? sino que oye sería bueno que también se queden ¿no? de vez en cuando ¿no? y este y pues bueno hay que aprender nuevamente el proceso de tener que aprender cómo hacerle para que se queden ¿no? cómo hacerle para que se queden y constantemente hay gente que me consulta a mí Sergio todos se me salen del grupo yo firmo 10 y se salen yo firmo otros 20 y se salen y se salen todos del grupo entonces yo le digo lo que me dijo Folly a mí un día que yo estaba en la misma situación yo le dije oye mira pues mira a mí me dijo Folly que cuando el grupo pasa lo que te está pasando es una de dos o estás auspiciando a la a la gente peor gente que existe que no aguanta o la gente está entrando con el peor que existe que no aguanta entonces pues no sé qué esté pasando porque como que viene siendo como un patrón de comportamiento ¿no? curioso fíjate entonces hay que aprender cómo hacer que el grupo se quiera quedar cómo hacer que el grupo se quiera quedar y después de un tiempo pues hay que darse cuenta que también no es suficiente con que se queden ahora también fuera bueno que hicieran algo y también entonces habrá que aprender cómo rayos hacer para que otro quiera hacer algo en el negocio y ahí sucesivamente una serie de otras etapas que va uno aprendiendo en el negocio conforme te vas graduando del siguiente curso así que pues prepárense que es una universidad bastante interesante ¿ok? en el que el que está en curso es uno no ellos uno ¿correcto? así que es así como es el negocio realmente y yo te voy a decir que después de siete años de análisis porque tienes momentos de análisis ¿no? en el negocio corres, 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 corres de repente bueno ahí va y de repente pum viene el momento de análisis para decir oye estos tres años ¿qué ha pasado? ¿no? y tal y momento de análisis entonces yo he caído cada vez más en cuenta que la gente comienza el negocio y cada vez se va preocupando más por el negocio ¿no? y cada vez hace el negocio sin la soltura del principio como que se empieza a oxidar como que se empieza a apretar y entonces el mismo se autoboycotea el crecimiento del negocio entonces para que no pase eso o no pase tan seguido este yo les voy a dar desde el fondo de mi corazón lo que para mí representa el secreto en cuatro puntos para usted llegar a Esmeralda Esmeralda después de Esmeralda ya usted pide consejería y que no sé qué historia y no sé cuánto ¿no? porque es chistosa la gente que quiere pedir consejería cuando tiene dos ¿no? a ver dame una consejería ¿no? ahí es una cosa interesantísima ¿dónde trabajo la profundidad? oye una cosa increíble pero bueno ¡ay, ay, ay! es sensacional bueno este ok en mi muy humilde opinión en mi muy humilde opinión en el negocio tú tienes que hacer por dos años por dos años cuatro cosas todos los días consistentemente persistentemente y viendo al frente viendo a largo plazo no vale voltear abajo a ver los obstáculos acuérdense que yo además de esta carrera también estoy cursando la carrera de equitador yo voy a ser un gran equitador un día ahorita estoy apenas al 6% en la equitación y eso que ya llevo cuatro años practicando la equitación oye cuatro años para llegar al 6% está un poco lento el tema pero es parte de mi historia personal en la equitación y fíjate que ahora que estuve en esta semana con un instructor de equitación aquí me hizo recordar lo mismo fíjate que yo estuve en curso de equitación y tal y cuando tú vas montando al caballo y vas a brincar el obstáculo lo peor que puedes hacer es ver el obstáculo es lo peor que puedes hacer es un básico de la equitación pero la tendencia natural es a ver el obstáculo y se empieza a acercar y ya una cosa increíble ¿no? el básico dice pon la vista al frente vista al horizonte si tú pones la vista al horizonte el caballo solito se acomoda y salta del obstáculo sin que le estorbes cuando tú estás poniendo la vista al obstáculo como se acerca cada vez más le empiezas a frenar al caballo al punto de que o se te para o derriba o alguna historia por el estilo y fíjate que qué curioso que todo lo que veo me recuerda al negocio porque en el negocio lo mismo le pasa a la gente en lugar de poner la vista al horizonte ven el obstáculo y ustedes en lugar de estar enfocados en lo que quieren en lo que viene están viendo los obstáculos y les va a pasar exactamente la misma historia que nos pasa a los equitadores ¿ok? así que vista al frente entonces cuatro cosas la primera cosa y esto es bien básico por supuesto es mover el producto por dos años mover el producto no creo que haga falta que le ponga al final marca Amway ¿no? eso lo podemos como asumir ¿no? eso lo podemos asumir punto número dos enseñar el programa que aquí parece que no dicen enseñar el programa ni dicen dar el plan dicen dictar el plan interesante bueno pues lo que quieran pero eso a eso no referimos dar el plan número tres conectarse te amo y sí gracias conectarse 100% al sistema de capacitación y número cuatro y aquí es de los cuatro importantes el más importante por lo tanto voy a usar ahí asterisco otro color rojo letras más grandes todo lo que más pueda y va aquí una de las grandes claves del negocio ahí dice diviértete ese es otro básico de todo lo que tú haces en la vida para que tengas éxito en algo tiene que ser divertido si no es divertido en el momento que ya no es divertido el negocio dejaste de crecer mientras sigas siendo divertido vas a crecer siempre ejemplos síganme con los ejemplos simples ¿cuántos de ustedes se acuerdan? levántenme la mano ¿en cuál materia en la escuela sacaban mejores calificaciones? yo te voy a decir ¿en cuál sin saber? en la que te era más divertida y eso que no no sé cuál pero yo sé que en la que te era más divertida sacabas mejores calificaciones siempre ¿en cuál sacabas peores calificaciones? en la que era más aburrida ¡ay! ¡qué aburrición! ¡ay! otra vez ¡ay! no sé qué historia aburridísima malas calificaciones si tú haces este negocio de Amway aburrido ¿qué calificaciones crees que vas a sacar? por más que sepas hacerlo si eres una persona aburrida pelaste estás frito caput y los sucesivos sinónimos que se sepan ya estás fuera de la jugada otro ejemplo otra vez traía a tu memoria al chico o chica de la escuela que era más popular con el que los demás querían estar ni siquiera era el más guapo ni la más bonita era el más divertido llegaba ahí todo él y ¡ay! ¡qué bonito! todo el mundo corría ¿cómo estás? y estoy loco porque te hacía sentir bien ¿no? oye que estoy loco y cómo te ha ido y por acá y organizaba cosas simpáticas y chistes y era divertido estar con él o con ella ¿no es cierto? en este negocio es igual tienes que aprender a ser divertido dar el plan para ustedes que dan el plan les tengo dos cosas y esto lo oí de un cassette de Fernan y Rossi Pabregas hace poquito hace poquito oye dice una cosa muy diferente es dar el plan para ti y otra cosa muy diferente es dar el plan para los demás es decir hay dos tipos de planes el plan que auspicia y el plan que impresiona bueno para ustedes que dan plan repetidamente no crean que se iban a escapar ¿no? o sea había que decirles algo recuerdo cuando yo empecé a dar el plan acuérdate que yo soy ingeniero ¿no? y quería tener volcar toda mi sabiduría ahí en el plan entonces yo da unos planes pero que eran una preciosidad de planes o sea no, no, no yo empezaba el plan ¿no? empezaba el plan y decía bueno pues bienvenidos a todos ustedes no sé si han observado que esta última era del milenio en el que estamos viviendo nos lleva a todo mundo a concurrir en un punto de alta tecnología a medida en el cual estamos viendo unas tendencias económicas que han pasado y es así como una empresa que nació en el 1959 producto de unos inmigrantes holandeses Jay Van Ander que por cierto venía de una familia escocesa Rich DeVos que había hecho tal y otra cosa han logrado fundar una empresa impresionante hoy día las Naciones Unidas la han premiado y el premio y la ONU los satélites las compañías los países los círculos acá y allá o estadísticas mundiales ¿terminaba yo mi plan? no me terminaba yo mi plan cerraba aquí mi plomón y decía chulada de plan así que me acabo de aventar chulada ¿quiénes? qué planes hace o sea óyeme espérate 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 oye ya si no entra el gallo este o sea ya si no entran todos es que están locos o sea me estaba dando el plan para volverme a auspiciar a mí pues yo ya estaba auspiciado a quien había que auspiciar es a los otros fíjate qué cosa cuando yo terminaba ese plan volteaba a ver a la gente y la gente hacía así que le vaya bien ya porque todo mi espectáculo lo único que había hecho era impresionarlo pero nadie entraba conclusión si usted va a dar el plan da el plan que auspicie da el plan para otros no es el plan para ti el plan no es para que demuestres tus dotes de orador ni nada ese tipo de historias a nadie le interesa eso acuérdense de lo que estamos diciendo queremos que la gente quiera estar con nosotros por lo tanto tú tienes que hacer un plan simple es más importante atención aquí es más importante cómo dices lo que dices y lo que transmites cuando lo dices esas dos cosas son más importantes que nada cómo dices lo que dices y lo que transmites cuando lo dices cómo dices lo que dices utiliza lenguaje sencillo aunque seas muy instruido desaprende utiliza lenguaje sencillo simple cotidiano que la gente diga oye qué buena onda este chavo sencillo qué más mira a los ojos a la persona alguien que no mira a los ojos da desconfianza porque algo esconde mira a los ojos a la persona qué más sonríe empieza tu charla con una sonrisa la gente se relaja un montón durante la charla haz una pausa y sonríe otra vez la gente se siente más cerca de ti así que como ves esos son básicos y una cosa muy importante lo que transmites mientras das el plan tienes que transmitir dos cosas mientras das el plan primer cosa que tienes que transmitir es confía en mí ese es un ese es un pensamiento que estás emitiendo constantemente a la persona que está ahí confía en mí soy una persona de confianza tranquilo no tengas miedo confía en mí eso es lo que estás transmitiendo y segundo no vas a estar solo yo te voy a ayudar y si tú tienes eso en mente solito las palabras salen correctamente y la persona capta el mensaje no verbal capta el mensaje no verbal ¿captan la idea? ¿si? así que es simple tú quieres tener claro que la gente sepa que tú no esperas que entre a Amway yo no espero que tú entres a Amway yo espero que tú entres conmigo hay una gran diferencia en eso la gente no va a entrar en Amway la gente va a entrar contigo el que se vende no es Amway el que se vende eres tú por lo tanto tú tienes que trabajar en poderte vender a la gente y decir confía en mí yo te voy a ayudar vamos a hacerlo juntos y dale no importa lo que digas si no importa cómo dices lo que dices ¿ok? bueno entonces ya hablamos con la gente respecto a los que dan el plan hablemos ahora con los que no saben dar el plan un momentito ¿cuántas de las personas que están aquí no saben dar el plan? ok fantástico a mí me da gusto que levanten la mano porque no es malo no saber dar el plan ok entonces para ustedes que no saben dar el plan les quiero decir varias cosas que les ayuden la idea es que les ayuden la primera cosa es concientizar que te caiga el 20 concientizar de que para llegar a diamante vas a tener que dar el plan o es hoy o es mañana o es dentro de un mes o es dentro de un año pero un día vas a tener que dar el ricochino plan un día un día lo vas a tener que hacer no te vas a escapar entonces ya que eso te cae el 20 pues ya nada más la cosa es ahora ¿cuándo? ¿no? pues ya sabes que no te escapas nadie se escapa bueno ahora les voy a decir por qué la gente no da el plan hay una única razón por la cual la gente no da el plan única no me vayas a decir cualquier otra hay una sola la gente no da el plan por miedo es la única razón por la que la gente no da el plan ahora no es malo tener miedo ¿correcto? lo malo es dejar que te paralice el miedo entonces no es malo tener miedo ¿a qué le tiene miedo la gente para dar el plan? le tiene miedo a no hablar un vocabulario correcto le tiene miedo a hacer el ridículo le tiene miedo a que te vayan a preguntar algo que no sepas contestar que te vayas a quedar en evidencia le tiene miedo a un montón de cosas de ese tipo entonces yo he ideado una manera mediante la cual se te va a quitar el miedo anotar por favor en mi opinión desde el punto que comienzas el negocio hasta el punto que estás listo para construir la organización tienes que haber dado por lo menos 200 planes sorry tenía que decírselos los quiero mucho es decir que tú no estás preparado cuando arrancas el negocio para auspiciar a otro no estás preparado si acaso auspicias a alguien antes de 200 planes es de churro ¿cómo se dice? de chiripa chiripa es de chiripa ¿sabes por qué lo auspiciaste? no lo auspiciaste tú lo auspició un cassette que le prestaste lo auspició el open al que lo llevaste lo auspició tu directo que ahora le firma le firma le firmó lo auspició tu entusiasmo lo auspició algo que no fuiste tú y como no fuiste tú no estás listo para que todo dependa de ti quiere decir que tú tienes que ponerte en la mente antes de 200 planes no estoy listo para crecer esto todavía y si te mentalizas en eso dices uy todavía no doy el primero los que me faltan ¿captas? y entonces como que entran ganas de rápidamente pasar por los 200 para tener la práctica para estar listo yo hice mi primera competencia de equitación después de que llevaba como un año y medio practicando un año y medio practicando los básicos subirte saberte sentar los diferentes transiciones en el caballo que galope a las diferentes manos mantener los contactos con las piernas la postura de la cintura de los hombros la cabeza y un montón de historias básicas más unas cuantas decenas de caídas antes de que por fin compitiera mi primera competencia de equitación ¿qué quiere decir? que antes de que tú por fin estés listo para auspiciar al primero bien al primero bien tienes que haber practicado por lo menos 200 veces antes ¿entienden? y entonces así como que ya se aligera un poquito y dices ¡uh! más vale que vaya empezando ¿no? ok otra cosa para aquellos que todavía no dan el plan como ahora cambiaste el tema de dar el plan por practicar ese es un cambio en tu vocabulario eso se llama programación neurolingüística como ya cambiaste ahora y estás diciendo ahora voy a practicar pues ahora lo que hay que hacer es quitar el dolor y para quitar el dolor asociado con dar el plan yo te voy a recomendar esto atención practicar si tú piensas en practicar es divertido si piensas en dar el plan no es divertido ¿captas? si piensas en practicar siempre que dijiste vamos a practicar de divertida ¿no? porque como no hay nada en juego tienes que tomar practicar esa es la idea entonces haz una llamada llama por teléfono a alguien de tus amigos hay que empezar con alguien hola Luis ¿cómo estás? habla Sergio Luis te hablo para pedirte un favor llamada normal te amo te hablo para pedirte un favor ah sí Sergio ¿cómo estás? o como dicen ustedes ¿y qué más? ¿no? este dámame dámame pédate un favor este ¿cuál favor quieres? y tú le dices mira Luis tengo que hacer una exposición delante de mil personas en los próximos meses lo cual no es lo cual es cierto nomás que no sabemos cuántos meses pero vas a hacer una exposición pero es cierto es cierto tengo que hacer una exposición delante de mil personas en los próximos meses y me estoy preparando duro para la exposición esta así que ya tengo el libreto y tengo todo y me han dicho que me tiene que salir en 45 minutos llevo un par de veces que lo practico Luis y me ha salido en 50 ¿tendrías algún inconveniente en que yo practique contigo no? a ver si me sale en 45 entonces te va a decir pues dale ok entonces ya fíjate que hiciste el contacto la cita y vas a dar el plan ya pasaste por los tres pasos nada más que es de práctica no hay problema el día que vas a darle el plan aquí empieza la clave clave vestirte de negocios ya sabes cómo se tiene lo que vestir de negocios no voy a entrar en detalles llegas de negocios y Luis te va a ver entrando y va a decir oh y a dónde vas tú chambelán de 15 años o qué te pasa ¿no? porque como hay confianza no te vas a dar algún tipo de broma de ese tipo ¿no? y tú le dices no, 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 no te dije que iba a practicar el día que yo haga la exposición esa tengo que vestir como un ejecutivo ¿qué tal? ¿cómo me veo? o sea ¿toy bien o me faltó algo? cosas que le dices y óyeme que hoy les voy a hablar y le das el plan un plan que auspicie ¿no? que impresione y porque tú y yo y este eres tú y un círculo acá 642 o 963 como ustedes ven el plan ¿no? y terminas poacatán pum chan pum acto seguido importante ver el reloj inmediatamente terminando ver el reloj casi nunca te va a salir en 45 minutos con lo cual terminas de ver el reloj y dices Luis no me sale todavía me tomé 50 y te quedas callado a Luis no le va a quedar más remedio que hablar porque si no el silencio se sigue prolongando eternamente y aquí es donde Luis tiene pocas cosas que decir primer cosa que puede decir primer cosa que puede decir ay a mi eso no me interesa a lo cual tú le dices ¿y a ti quien te invitó? si yo si yo ni siquiera te tengo a ti considerado paes porque como no hay presión ¿no? tú nomás fuiste practicar ¿no? es el conejillo de indias ahí segunda opción que Luis te diga óyeme pero ¿es verdad eso que me estás platicando ahí? mostró interés aquí nuevamente vuelves a entrar en un punto decisivo decisivo cuando Luis te muestra interés no se vale que tú empieces a contestarle sus preguntas o a decirle hacerte ahí el sabio hombre claro Luis porque mira que yo he visto que no se que perdiste ahí porque entonces va a decir pues ya sabías a que venías desgraciado y me engañaste ¿me entiendes? no vale ahí no vale no vale cuando Luis demuestra interés atención Luis demuestra interés y le dice oye entonces el tema va así como lo estás platicando y tú le dices yo no sé entonces Luis se quedó así como que ¿cómo? óyeme pero yo estoy entusiasmadísimo con esto le dice lo cual es cierto tú ¿qué tal? ¿a poco no está bueno? sigue fomentando el entusiasmo pero sin tú estás de su lado no enfrente de su lado junto con él ¿sabes de verdad? y entonces te dice bueno ¿y cómo se puede saber más del tema? le dices mira pues ya que estás interesado ¿qué tal si te consigo una cita con una persona que sí sabe? y le preguntamos los dos y te lo traes al open ¿correcto? porque en este negocio un truco importante es siempre saber jugar segunda base truco importantísimo tú siempre quieres que el otro le quede claro que la fuente de información no eres tú que la fuente de información siempre es otro siempre es otro siempre para que él no vaya contra ti pensando que tú eres el que sabes y tú ni sabes sino que tú óyeme como me dice fulano o tal si puedes empezar a decir nombres propios de tus líderes mucho mejor ok así que de esta manera tú vas a ir rápidamente pasando por la práctica ¿me explico lo que voy diciendo? te vas a ir y te vas divirtiendo te vas encontrando que uno que otro chiripazo va saliendo también a esos chiripazos que van saliendo conéctalos con tu directo de inmediato y tú continúa tu práctica ¿correcto? hasta que termine los 200 y para entonces habrás agarrado un montón de experiencia y ahora sí ya es diferente ¿captan? pero antes no